Miren que chulada Como acá los árboles están floreando y miren como los tapó la nieve A ver si no se jode la flor Así que después de la nieve siguen amando el pasito pero ya no está tan recio Bien cubiertos de nieve los árboles Miren A mediados de abril Miren Que chulada se ve para acá A ver si no afecta todas las frutas que están floreando ahorita Miren los uranos te vean como están las florecitas Los tapas de nieve Miren 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 Gracias por ver el video.